¿Por qué de calor y de frío? Nosotros utilizamos un material que se llama masa orgánica, como te he contado, y sirve tanto para calentarlos en el microondas y utilizarlos en calentito, como para congelarlos en el congelador. Adquieren un frío mucho más agradable que las típicas bolsas de gel y es gracias a este material especial que nosotros utilizamos.